... Con un plantón, familiares de detenidos en las cárceles del área metropolitana reclamaron el cumplimiento de normas que dignifiquen el bienestar de los internos. Insisten en que se debe acabar el asenamiento y que es prioritario mejorar la alimentación de todos los reclusos. ¡Fueros de mecanismo! ¡El mecanismo! Al plantón no llegaron muchos, pero aspiran a ser suficientes para hacerse oír. ¡Juega! ¡Juega! Aquí hay un promedio entre las tres cárceles nacionales de Medellín de 10.484 personas que están en medio de asenamiento y tortura. ¿Por qué tortura? Cuando una persona está, por ejemplo, como está en Itagüí, patio cuarto de Itagüí, que es un pabellón para 52 personas, pero lo están habitando 480 personas, eso es tortura. Como ya han hecho todo con las autoridades locales y regionales y nada ha cambiado, decidieron poner su voz en Bogotá con el presidente Duque para una petición concreta. Que acelere la construcción de la cárcel municipal para los sindicados de Medellín. Estamos hablando de una cárcel que se está necesitando para un promedio de 8.500 personas. Ya el asenamiento ya es demasiado fuerte. Una cárcel para acabar con lo que denominan bodegas humanas, en las que los reclusos, según sus familias, no son tratados como personas. ¡Gracias!